Salimos a la calle un día cualquiera. No hay bar o comercio que se resista a ponerla. La gente la lleva como tono de móvil y los chiringuitos de playa ya no pinchan otra cosa. Hablamos de Despacito, el último éxito del verano. ¿Qué se esconde tras esta canción? Hoy investigamos cómo una canción ha podido superar al éxito de la Macarena. ¿Cómo ha podido llegar esta canción hasta tal nivel? ¿Estamos hablando de una epidemia de Despacito? Son cuatro sílabas y un estribillo infeccioso. El culpable es él, Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Más conocido en la industria musical como Luis Fonsi. Es que no sé, yo lo que quise hacer es una canción rítmica, que tenga un sabor muy alegre, que sea una de esas canciones que te transporte a una playa, que tenga una letra muy sensual y que sea una melodía que cuando la escuches una sola vez ya no puedes parar de cantarla. Pero Fonsi no está solo. Un famoso reggaetonero se une a él en la cruzada hacia el éxito. Ahí es que Luis me dice, Yankee, haz lo tuyo. Entonces me dio la libertad de crear en el estudio, de decirle, creo que debemos poner esta parte aquí, arreglarla acá. Y así fue que nació Despacito. Ambos componen y producen la canción perfecta, hasta que él la descubra. El ídolo canadiense Justin Bieber pregunta a su equipo por la canción. ¿Por qué sus fans cantan esa canción? Al parecer Justin Bieber quiere subirse al carro haciendo un remix del tema. El tema consigue llegar a lo más alto de las listas de Estados Unidos y también el Reino Unido. Es entonces cuando el éxito de Despacito se hace imparable. ¿Creen que sobreviviremos al éxito de Despacito? ¿Hablamos de una canción infecciosa? Es la epidemia de Despacito. Me caigo, coño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!